... Dos agrupaciones musicales han participado en el segundo encuentro... ...de bandas jóvenes de música patrocinado por el Hotel Convento de Santa Clara. Se trata de un concierto que comienza con un pasacalles en la Plaza de España. Este año la formación invitada era la banda juvenil de la Escuela de Música... ...de Juan Cañadas, de Argamasilla de Calatrava. Como anfitriona actuaba nuevamente la banda joven de la Asociación Banda de Música... ...de Alcazar de San Juan, dirigida por su titular Luis Sánchez Romanos.